Básicamente lo que hace un coach es acompañar a los equipos, a los jugadores, en este caso al cuerpo técnico, a que puedan, nosotros siempre decimos conectar con su mejor versión. Estamos haciendo y vamos a hacer trabajos de manera individual con cada uno de ellos. La idea de que ellos tomen el coaching individual es que puedan potenciarse en las cosas, los detalles que ellos crean que necesiten trabajar, como es la confianza, como es la gestión de emociones, como es el diseñarse para salir a la cancha también o diseñarse para ir a un entrenamiento. ¿Es algo similar a lo que es la psicología deportiva o no tiene absolutamente nada que ver? No, son dos cosas totalmente distintas y está buenísima la pregunta que me haces para poder también diferenciarlo. Básicamente pueden ser hasta trabajos complementarios, se puede trabajar el psicólogo y el coach de manera conjunta, pero casi siempre hay temas que son para coaching y hay temas que son para psicología. Nosotros diseñamos futuro y el psicólogo hace otro tipo de trabajo. ¿Es un puesto, un cargo nuevo, es un cargo del futuro que cada día se está aplicando más todo este tema en lo que es el deporte y el fútbol en sí? Ojalá sea el cargo del futuro porque yo creo que hace falta el acompañamiento a los jugadores, a los equipos. Los jugadores no son máquinas, sienten, piensan, le pasan cosas y está bueno que ellos lo puedan trabajar dentro y fuera del campo de juego para poder mejorar su rendimiento. ¿Has tenido experiencias en otros planteles o has trabajado dentro del ámbito del fútbol también? Sí, hemos estado en 2019 en Quilmes con la primera. Trabajo mucho con entrenadores, muchos directores técnicos y trabajo con deportistas de manera general. Todavía es muy prematuro, pero ¿cómo viste el plantel de instituto? Lo vi bien, me encontré con un equipo muy sano, con ganas de aprender, de crecer. Y bueno, eso es muy positivo a la hora de trabajar porque la primer puerta para poder hacer por lo menos un coaching es que ellos estén comprometidos y tengan ganas de crecer.